¡Muy buenas familias! Bienvenido a otro vídeo nuevo de Camino al UR. Bien, estoy ahorrando muchísimo y estoy ya obsesionado con la UR de PVP, pero las cosas de palacio van despacio, así que llevo 12 recetas, me quedan 3 y lo más barato, más económico y lo mejor que podemos hacer es combinar, combinar, combinar y lo que salga PVP o mágico se sube a SR y se peta, el resto no merece la pena, directamente lo hacemos chatarra, lo que tengamos en S y en R, no merece la pena, ¿vale? Bien, dicho esto, hoy vamos a darle caña a las botas. No me las voy a poder subir completamente a... ¿vale? No me las voy a poder subir porque me va a pedir 2 millones, que no tengo, pero sí vamos a tener todos los materiales. Ya le metí la chatarra, le metí el material, ¿vale? Le vamos a meter los lingotes, como tuvimos el evento y tiré un montón de veces para ver si me caía el huevo, que al final me cayó, me cayeron 4 recetas, vamos a elegir la de élite y bueno, ya tenemos 4 recetas, nos harían falta 6 de las normales. Tengo un montón de pergaminos, si es que tengo más pergaminos que chatarra, tío. Es jodido, tío, es jodido. Vale, entonces, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Aquí, armadura de élite, ¿veis? Tengo para 10, no hace falta solo 6, ¿vale? Ahí está. Y ahora los lingotes, ¿vale? Tengo 4, aquí tengo 2 de selección, no sé si coger los de selección, porque tengo aquí los pergaminos estos. No, voy a craftearlos, los voy a craftear, porque los de selección, veremos a ver si no los uso para joyería. Creo que eran 6, ¿verdad? Efectivamente, ahí estamos. ¿Vale? Pues lo tengo todo. Forja, fabricación de UR, 47, 427 puntitos, 436, creo que llevo el equipo de élite, ¿verdad? Sí, sí, sí lo llevo. A ver si tengo barnices. Tengo barnices, pero no de los buenos. Bueno. Ah, qué pena. No lo voy a poder subir. Vale. Pues vamos a ver tema. Buah, no ha subido casi nada. Pero bueno Vale, vamos a ver Aquí está Buah, que va, tío Piden una pasta Extremadamente desagradable Bueno, ya lo iré subiendo Poco a poco, vamos a ver Los logros que nos han dado Creo que me han dado Ay, no me han dado de recopilación de equipamiento Pero sí me han dado este del UR Y creo que subo de escalafón ¡Oh! ¡Vamos! Logro el 30 4200 de poder ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Marqués Noble Vale, pues Así está el tema, chavales Ya tengo todo el equipo UR De élite ¿Vale? Y bueno En futuro El objetivo ya es el arma Y luego la pechera ¿Vale? La pechera Que Ya lo tengo casi todo Solo me faltaría La Los pergaminos ¿De acuerdo? Y bueno, la chatarra que Me he quedado frito De chatarra De PVP Pero bueno Poco a poco La iré consiguiendo ¿Vale? ¡Dios! ¡Qué largo es esto! Pero bueno A ver Familia Van a meter muchos eventos ¿De acuerdo? Muchos 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 Y Le daremos Mucha caña Al tema del UR Seguro ¿Vale? Porque Los que tienen los billetes Ya lo tienen O sea El objetivo De esta gente Ya Ya lo tienen ¿De acuerdo? Y Pues ahora nos toca A los pobres ¿Vale? Así que nada Como siempre Compartid Dale a like Me gusta Hablar con vuestros amigos Y boca en boca Suscribirse La campanita Y muchos besitos Chao chicos